No, yo no me lo sé. Ay, la Telma y sus amigas. ¿Van a comprar también un pescado? ¿Vas que voy a llevar dos baratos? No, yo lo hice por su sueño. Y todavía no lo escoge. ¿Cuál va a ser el indicado? Uno que no se hace ni tan chiquito ni tan grande. Ay, los de esta pecera están perfectos. Sí, esos están muertos o qué? No, esos son los que se pegan. Hombre, uno de los que se pegan. No, para que todo el día se pegan o no. Que nadie. Y esos peces se reproducen. No. No. ¿Y cómo los tienen aquí? Carlos, te un bravo. No, pero ningún pez de aquí se reproduce. ¿Los cuales son? Eso. Los anaranjados y negros son la misma especie. Y aquí se reproducen aquí, en esta pecera. ¿Dónde? Lo que pasa es que él quiere comprar uno para tener muchos y luego poner un acuario. Ándale, Carlos. A ver, estos son cuantos están. A diez. Moli plata, diez pesos. Tienes. Tienes cuatro kilatos. Mira los blancos. Mira los blancos. Sí. ¿Compro qué? ¿Compro qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los únicos? Te dije que estaban bien. Pero no vas a creer. ¿Cuánto cuestan? ¿Qué precio tienes? Treinta y cinco. ¿Cuáles son las embrazadas? Güey, yo pido. Estas se ven gorditas. Y aquí los van a tener. Es que. Yo voy a grabar las tortugas. Es que fíjate, la pesera tiene algo así en tu. La tuya. Que avienta aire. ¿Y? Avienta oxígena. Ya, rápido. Bueno, me da la pareja de. ¿De cuáles? ¿Cuáles? Te dije siempre que de. ¿Esto es cuánto cuestan? Bien. 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 Ya. ¿Y sabe diferenciar cuáles son? Un macho y una hembra. Prima. No. A ver, vamos a encontrar un macho y una hembra. ¡Ay, chocorroso! Me estoy mosqueando. ¿Y lo vamos? ¿Y cuál es? Bueno, le voy a decir a mi mamá que venga por nosotros hasta acá entonces. Pues siempre me hablo. ¿A qué hablar? Pues ya no debe de tardar. Ya, Carlitos. ¿Dos de sus cubos? Sí, dos de sus cubos. Otro que cueste de diez para que se entre. Le tengo que atinar. El proyecto es macho y una hembra, dos temas. Una peluja. ¿Qué peluja? El billetón. Mi tarjeta de banco. De cuando fui a ver la de High School Musical. Está buena. Gracias, Carlitos. Para darle, Carlitos. Voy a comprar dos de estos. Y a ver. Uno de diez. Te ayudan a gustar otro. Gracias. Eso no necesita oxígeno. Carlos, me estoy... Me está cansando esta mochila. Sí, ja. Los días. Porque ahora en el tiempo está la mía. No va a ser que se ocurra. Pensé que no te tardaría. No va a ser que se ocurra. Ya cumbre. Peces, nos está haciendo tarde. ¿Qué? Me estoy durmiendo. ¿Qué? ¿Ahí no hay? Ahí no hay nada, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Ay, ya por eso fue tan caro. Ya compré de esos carros. ¿Pero otro más? Mira, pues a mí me gustan estos. ¿Cuál? Los cachetoncitos. Uno cuestan bien. Porque uno tiene el de este lado inflado y el otro no. ¿Por qué están así? Ah, no. ¿Y no les pasa nada que se les avienta? No. Uno negro edito.